Estamos aquí, vamos a reaccionar. Grupo 5, como... ¿Qué fue eso? Como buen sábado, estamos de joda. Nada, Carlos me mandó esta recomendación. Grupo 5, ya me elegí del amor. Urgentemente vamos a ver esto. Perdón, perdón, no me está cantando mi... Los piso con mucho cariño y amor. Se los canto así. Ah, ¿vieron? ¿Me lo dedicó? ¡Oh, my God! Amor y sus amores. Hello, bitch. ¿Y quién es este? Yo estaba esperando a mi amor platónico, el cholito ahí, Cristian. Creo que era Cristian. El que está allá al fondo, el morochito. Lo amamos. ¿Pero este de dónde salió? No me las sé. No me las sé. ¡Oh, no, 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 no! ¡O, no, 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 no! Ok, bitch! What the fuck? Mucho lloré Boludo, me están jodiendo Se vino Si, se vino Ya me dejé el amor No, no te alejes bebé No te engaño Porque yo soy falsa embustera Me encanta porque Ya me dejé el amor Y atrás dice, venga, falsa embustera Le chingo a la madre A ver, comas conmigo Ay, se tildó el video No juegan Se tildó el video, chicos Nooo Falsa embustera Falsa embustera A ver, comas conmigo Comas Comas, comas conmigo Ya me dejé del amor Ahora prefiero estar sola Que enamorado Y padeciendo Hoy me corro al amor Pues ya sufrí demasiado Y he llorado este sueño Ay, ya, bien resentida, eh Ya quedó mi corazón No sé si es el video Mi internet o el universo Pero se está tildando el video No sé si es el video No sé si es el video ¿Qué hace ella ahí? Tu papá te va a retar Pero el cuento es el cuento El cuento es el cuento Si solo es... A ver, talentoso Como único Eh... Pero el mole... Micholito? No, no, no Eh, eh... Crist... Cristian creo que se llama Ay, ni sabía el nombre Eh... No, Cristian No me lo saquen No me lo saquen a Cristian nunca Che, consulta Porque... Consulté a mi voz Eh... Y el decir Cholo ¿Me escucharon? Sí, obviamente Que lo escucharon La canción de Cholo Soy Que muchos... Muchos peruanos Déjenme los comentarios No quiero haters Quiero que me expliquen Eh... Que muchos peruanos Lo toman como un... Como algo despectivo Como algo malo Eh... Hello, yo tengo amigos Cholo Y me dice A mi me es normal Que me digan Cholo Eh... Porque esos son los rasgos Y los llevo con orgullo Pero mucha gente La... La... El video anterior No recuerdo bien Que reacción era Eh... Le digo a Cristian también Le digo Eh... Le digo a Cristian Amo a ese Cholo Y mucha gente lo tomó mal Y me escribió en Instagram Muchos por suerte me explicaron Que entienden En la forma que yo lo digo Que hay muchas personas Que usan el Cholo Como eh... Menospreciar al otro, no? Eh... Eh... Pero sin duda tengan La... La firmeza Que no lo digo De... 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 De maldad, no? Lo digo Eh... En algo... Que me fascina El Cholo de Cristian Anson Sorry Si todos los Cholos son así de hermosos Me voy a... A donde están los Cholos Así que nada Una mínima eh... Explicación Porque eh... Recibí muchos mensajes Por... Por el dicho... Por el dicho de Cholo Así que nada También quiero saber sus opiniones Como lo toman Eh... Así que nada Nos vamos Se canta muy lindo igual este eh... O el tema le queda genial Canta estupendo Escucha... Si... Si... Por si... Levanten la mano... Waterfax Seguimos Cristian Se canta Por cinco Por cinco Por cinco Si... Tintin Ah... Están... Con de todo Me olvidé de tu amor Escuchalo Me olvidé de tu amor Sabía que no era el... Pero... Señora que hace... Vaya recueste... Si ya es tarde para usted Ay... Amo a estas señoras... Las amo... Me da... Mil años de vida... Eh... Que iba a decir... Que... Todos los grupos... Todos los indirantes del grupo... Grupo cinco... Son muy talentosos... Pero... Listo... Literalmente... Cantan... Hermoso... Tipo... Eh... Yo me enamoré del grupo cinco por Cristian... Convengamos... ¿No? Pero... Está... El chico recién pasó... Este... Y Cristian... Brutal... Creo que hay otro más que me fascina la voz... Pero literalmente casi todo el grupo... Es talentosísimo... Tienen unas voces impresionantes... No es cuestión de pegar éxito... Sino que... Cantan genial... Tienen... Tienen un nivel vocal... Viola... Escuchá... Y Cristian ahí... Sonriendo... Me... Ajá... Allá... Katie... Amiga... Amiga traicionera... ¿Qué haces con él? Bueno... Mientras que no hace a Cristian... Bueno... Mientras que no hace a Cristian... No... Lo nuestro no puede ser... No... Lo nuestro no puede ser... Sí... Sí... Se está haciendo el gato... Esta se la quita levantar a... A... A Katy... Hey... Soy de Manuel... No... 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 No hay con qué darle... Cristian es el mejor... Miren lo que es esto... La simpatía... La risa... Y eso que todavía ni cantó... Y nuevamente... En el grupo... Un éxito rotundo... Un éxito rotundo... Un éxito rotundo... Encima te perrean... Terrible... Hey... Hey... Esta Katy... Esta es mi amiga... Dale amiga... Esta Katy es una genia... Ahí está... Este es él... Y una voz tan particular... Tomás... Ayer cuando tú terminaste conmigo... Ooooo... Te pico... Hey... Hey... Dele, señora, aplauda, aplauda. Ay, ¿por qué estoy haciendo el pasito de Grupo 5? Qué genios que son, boludo. Ah, ya terminó. Ay, porque se asustaba. Bueno, ¿qué decirles? No, no me gustó, me pareció horrible. No, sí, sí, sí me gustó, pero me hubiese encantado si hubiese cantado Christian, ¿sabes? Saben a mí que Christian para mí, palabra santa. Bueno, nada, como es sábado voy a hacer otra reacción de Grupo 5 porque yo no me voy a ir de esta noche sin verlo a Christian cantar y moverse tan simple. Así que suscríbanse, me ayuda muchísimo con eso. También decirles que yo antes, cuando empecé el canal, era un canal, mi canal era más de Chile. Y ahora, como estoy subiendo muchas reacciones de Perú, la gente de Chile se está yendo. Así que necesito más que nunca su apoyo. Suscríbanse. Y nada, me voy a dar la triste. Adiós. 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 Adiós.